Hola, buenos días. Estamos ahora aquí con Ana Jiménez Calvo, que eres religiosa. De la Compañía Misionera del Salado del Corazón de Jesús. Muy bien. ¿Y estás trabajando dónde? En Quinsasa. En el Congo estoy desde 1972. Y entonces empecé con la Enia de los Bacenes, después de Baxilele. Ahora estoy en Quinsasa, en un barrio muy pobre, tan pobre que los niños no iban a estudiar hasta los nueve años. Porque tenían que atravesar una calle muy principal. Entonces, ¿cómo se puede dejar la inteligencia sin desarrollar? Entonces le dije al jefe del barrio que sería muy buena una escuela. Yo no tengo nada. Y decía, sí, pero lo que apunta con el dedo, ya ese ya ha hecho mucho. Bueno, entonces empezamos a dar vueltas y eso. Y una chica que se casó en Bérgica y no la conozco, me mandó dinero y compré la parcela. Después, mi hermana me dio 2.500 euros y hicimos unos cimientos. Porque inunda un poco. Está al lado del río Pongo y otro río se va a caramba. Entonces, después no encontraba dinero. No encontraba dinero y hacía venir a todo el mundo. Les encantaba el barrio tan pobre y todo eso. Pero nada. Entonces le dije al jefe, digo, no tenéis fe. Coja a los niños y que ellos mismos se los pidan a la enfermaría. Los reunió 4 o 5 veces y la cooperación internacional española me dio 47.000 dólares. Hicimos una escuela preciosa que no paga ni los uniformes ni los cuadernos. Tiene asistencia médica, medicamentos. Y encima a mitad de la mañana les dan una papilla de soja para que no coman su casa. Entonces es una escuela preciosa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y llevas allí desde el año 32. Sí. ¿Y estáis con las hermanas? No somos muchas porque la congregación es exclusivamente misionera. Sí. Y entonces nuestros sitios son los sitios más alejados donde no hay curas ni monjas ni nada. Entonces, claro, ahí se va a tener una vocación especial para querer seguir aquí en Topino por esas carreteras y sin comunicación ni nada. Entonces, no es... Pero ahora tenemos, creo que cuatro, una viven en Colombia y tres de España. Y... Y estás contenta en la misión. Ah, me encanta verla. Pero claro, tienes tanta... Pues es que esta escuela que te dice, y el barrio, que hice varias casas para las viudas, que no tenían ni dos euros para pagar el alquiler de un mes de una choza, el ministro de Asuntos Humanitarios hace un año y pico llegó con bultoses y militares y arrasaron todo el barrio. Pero la escuela, la obra de la Virgen, la protegeó. El bultose encima de los cimientos y el jefe dijo, esperad, no sé qué. Entonces, es que es cansadísimo todas las cosas que pasan por el Congo. Pero un día fui a la embajada y me dice el secretario, digo, ¿qué tal te va? Digo, estoy hasta con la línea de tanto rumbo y tanta mentira. Digo, ya que no vuelve. No vuelvo. Un día le dije que ya se te encerra en el Congo. Digo, claro. Entonces quedó sin comprender nada, pero es eso. Estoy encantada, pero que es un sitio difícil. Pues nada, muy bien. Pues muchas gracias por estos minutos de compartir con nosotros tu experiencia. Bien, bien.